Cuando entro dicen que la baile y que la cante y que la pongo otra vez Dando camino con mi corra al revés, con el suéter de colores tú sabes que es lo que es Yo te enseño con el Jack King otra vez, con el Paznsinn y el Dandoy D pourtant Con flow y marcando bien el paso Voy adelantado y los otros en atraso Te dije que yo tengo el control Así que traje tus amigas porque te acuerdes mejor Esto es como un flow que recorre el cuerpo Si tú tienes tu jerk style Yo tiro el bombi bombom Como dice el super jerk El super jerk El super jerk con flow El super jerk El super jerk El super jerk Let's go El super jerk El super jerk El super jerk Como flow El super jerk El super jerk El super jerk Let's go El estilo es algo loco me dijiste Es tu Si no sabes como es Búscalo en Youtube Llegan todos con su bolsa atras Con sus vini coloridos Y su lente combinado Para aquellos que les gusta bailar Venga todas conmigo Para la parte de atras Para que pierden el super jerk Mami suelta el blackberry Siente el beat Esto es como un flow Que recorre el cuerpo Si tú tienes tu jerk style Yo tiro el bombi bombom Como dice el super jerk El super jerk El super jerk Con flow El super jerk El super jerk El super jerk Let's go El super jerk El super jerk El super jerk El super jerk Como flow El super jerk El super jerk El super jerk Let's go Esto es como un flow que recorre el cuerpo Si tú tienes tu jerk style, yo tiro el bombiri bombom Como dice el super jerk, el super jerk, el super jerk con flow El super jerk, el super jerk, el super jerk let's go El super jerk, el super jerk, el super jerk con flow El super jerk, el super jerk, el super jerk let's go